Varios apresados, se ocupan armas y otros efectos. Cumpliendo con nuestro deber de enfrentar a los transgresores de la ley y la convivencia pacífica, nuestra Policía Nacional identificó a un grupo criminal organizado, dedicado al secuestro, sicariato y tumbe de sustancias narcóticas. Responsable de mantener en cautiverio a un hombre, que luego le quitaron la vida y enterraron su cuerpo en una finta del municipio de Villa Altagracia. Nosotros, como servidores públicos de cumplimiento de ley, nuestros investigadores procedieron desde el primer momento a profundizar en los pormenores de este caso, que ponía en peligro la integridad física de las personas a manos de desconocidos de naturaleza criminal. Mediante un arduo proceso de pesquisa realizado por la Dirección Central de Investigación de CRIM, junto al Ministerio Público, en torno al secuestro y homicidio de Richard Bolívar Santana Santos, así como también de retener contra su voluntad a una mujer junto a la víctima. El pasado 10 de diciembre de 2020 se determinó que dicha banda lo hizo para obligar a Santana Santos a entregar una gran cantidad no especificada de drogas y dinero en efectivo. Los detenidos son Gabriel Elías Lesta Reyes, alias Leta, Papo, Poli y El Grande, Armando Soto Hernández, España Contreras, alias Ramón y Rafael Ricardo Espinal Abreu, en tanto que otros seis hombres son activamente buscados por nuestros policías y la Dirección Central de Investigación. El pasado jueves 7 de enero, miembros de la DICRIN y la Unidad Canina, en compañía del Ministerio Público, se trasladaron a una finca ubicada en el kilómetro 40 de la Autopita Duarte, vía Altagracia, guiados por Armando Soto Hernández, en cuya zona boscosa se procedió a una excavación, donde se desenterró un cuerpo, el cual se pudo determinar que correspondía a Richard Bolívar Santana Santos. Además, se encontró en uno de sus bolsillos una cédula de identidad y electoral a su nombre. Según el médico patólogo, tenía de 10 a 8 días sepultados. Estamos a la espera de los exámenes más profundos por parte del Instituto Nacional de Patología Forensa. Responsabilidad Individual Gabriel Elías había sido identificado mediante los análisis de video como uno de los actores materiales de los fractos de los ciudadanos antes mencionados. Este declaró que ciertamente en la fecha indicada participó en el fracto de las personas antes citadas, a quienes condujeron a una finca ubicada en el kilómetro 29 de la Autopita Duarte. Armando Soto estaba siendo activamente buscado por su presunta participación en el caso y manifestó a los investigadores que él es el administrador de la finca donde fueron halladas ambas personas. España, alias Ramón, es la persona encargada de custodiar y velar por la finca Cabrilla 20, ubicada en Pedro Branco. Al ser cuestionado, admitió que el jueves 10 de diciembre de 2020, como en otras ocasiones, el grupo delictivo llegó con un hombre y una mujer, identificando a Gabriel Elías como uno de los que llegó ese día, manifestando que recibió las armas y pertrechos militares y de hoz y de cuerpos de seguridad, ocupándose de un fusil de fabricación húngara con subcargador y 14 cápsulas, además de un juego de esposas niqueladas. En la casa de la hija de este, ubicada en Vía Altagracia, mediante allanamiento junto al Ministerio Público se ocupó una maleta con siete chalecos antibalas, seis con insignia de la DNCD y uno de la DO, o inteligencia de la Armada. Un revólver, nueve gorras con insignia de la DNCD, un pasamontaña, un juego de esposa, un teléfono satelital y una escopeta calibre 12. Rafael Ricardo, al ser detenido, se le ocuparon dos pistolas, ambas y documentos, un carnet presumiblemente falso de sargento del Ejército de Nuestra República Dominicana y una YP. ¿Esas personas estaban vinculadas de alguna u otra forma, alguna unidad del orden, un cuerpo del orden de la República Dominicana, dígase DNCD, como estaban los uniformes? Hasta este momento, en la investigación que se ha realizado, siguiendo las pesquisas, no se ha encontrado vinculación con ningún tipo de cuerpo de seguridad del Estado Dominicano. ¿Se ha encontrado alguna vinculación con una red activa de narcotráfico? ¿Evidentemente, este grupo de crímenes organizados, que es posible que tenga tentáculos internacionales, se dedicaba, como hemos señalado, a la parte del sicariato, y de tumbes ubicaban personas, ¿verdad?, que quizás de algún momento se dedicaron a esa actividad o que tienen dinero, para entonces hacerlos víctimas de este tipo de actividad criminal que vulnera el ordenamiento legal establecido del Estado Dominicano. ¿La persona muerta tiene prontuarios, alguna ficha por ese hecho de tráfico de drogas? Bueno, eso prácticamente sería desvictimizable, pero en otro registro sabemos que esta persona había sido deportada a los dos señores también. ¿Por inconvenientes con drogas? No puedo dar ese detalle en este momento. Pero se ha terminado, señora, con enhorabuena. ¿Se ha terminado que con relación a ese caso, esa persona que tenía una deuda o de droga o dinero con esa persona, los jefes de ellos, ¿se ha establecido usted con Policía Nacional de Investigación, si hay una relación de incumplimiento de alguna deuda con este... Miren, voy a explicarle algo. Este caso es muy complejo. ¿Por qué? Porque este caso no ha terminado. Está en proceso de investigación todavía. Porque hay personas que apresar, algunos tentáculos que identificar. Y ustedes saben que con una investigación sigue abierta. Hay que ser muy meticulosos y cuidadosos a los fines de no contaminar. Recordemos que nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, además de darle una información oportuna, objetiva, veraz, con el debido proceso, estableciendo la verdad, debemos procurar por encima de todo eso, según nuestra misionera constitucional, una judicialización efectiva, dentro de la parte, ¿verdad?, o elemento principal del sistema de justicia penal que nos rigen la República Dominicana. ¿Cuál es el perfil de las víctimas de esta mafia? Bueno, la parte de la estructura de los perfiles es un asunto mucho más dado a la parte criminológica. Como ustedes saben, Robert Merton, por ejemplo, el criminólogo norteamericano estableció la parte de la anomia, la parte de una radiación subcultural. Y es posible que esta persona que hoy se encuentra ya en los CISO haya tenido algún tipo de contacto en Estados Unidos con este tipo de grupo criminal. No podemos especular en ese sentido, como ustedes saben.